Otras cosas, quiero destacar también la reunión de varios países de Latinoamérica, representantes de los Ministerios de Salud, que han hablado estrictamente del tema de medicamentos, la regulación y varios temas que implican a un ámbito tan importante como es la venta de medicamentos justamente en varios de los países de América Latina. Varios países de la región indígena se reunieron en Cochabamba para discutir sobre el acceso a los medicamentos y cómo se pueden hacer más viables para los ciudadanos de la región. En el área de regulación de medicamentos, entre ellos están Ecuador, está Colombia, está Perú, Paraguay, está Argentina, están obviamente Bolivia, estamos presidiendo esta comisión y considero que es fundamental porque se están debatiendo varios ejes temáticos alrededor del acceso al medicamento. La Ministra de Salud de Bolivia también informó que se discute la regulación de precios como un factor trascendental junto con el uso de tecnología para garantizar medicamentos de calidad. Serán beneficiadas cada día de mejor manera un acceso al medicamento, no solo en tema de precios y al acceso como tal, sino a medicamentos que tengan calidad, seguridad, eficacia, entre otros, y la garantía de que hay una entidad reguladora del Estado. El trabajo supervisado por la Organización Americana de la Salud pretende impulsar un objetivo regional sobre cómo regular los precios. En Bolivia también se trabaja en impulsar una industria de medicamentos estatal que mejore el acceso para la población.